Hola a todos, hoy vamos a estudiar la lección número 5 y vamos a hablar sobre la buena noticia del juicio. Este estudio es un ofrecimiento de la editorial Adventista Zafeliz y de la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El versículo para memorizar de la semana es Apocalipsis 14, 7, que dice Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. A primera vista hablar sobre el juicio de Dios puede parecer un poco intimidante, ¿verdad? Pero es importante entender la verdadera esencia de este tema y cómo él se relaciona con el carácter de Dios. Dios es justo y desea traer justicia a un mundo que es imperfecto. Y así él demuestra no solo su rectitud, sino también su amor por toda la creación. En el centro del juicio de Dios está la gracia que siempre está presente. Y la gracia garantiza la justicia tanto para los salvados como para los perdidos. Es importante recordar que como cristianos no enfrentamos el juicio venidero, como dice la Biblia, sin esperanza. Porque nuestra fe está anclada en Cristo y ella nos asegura que soportaremos este día por la gracia divina y no por nuestros propios méritos. Por lo tanto, debemos encarar el juicio como una oportunidad para volvernos hacia Dios con gratitud y humildad, reconociendo la justicia, la misericordia y el compromiso de Dios con la restauración de toda la creación. Así, en lugar de temer, debemos celebrar la buena noticia del juicio. Porque el juicio de Dios revela la gracia y la bondad del Señor. Un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos mañana.